El gerente de Aguas de Barranca Bermeja le contó a la ciudadanía cómo avanzan las obras de reposición de tuberías en la Comuna 2 del Distrito. Hoy tenemos que decirle a Barranca Bermeja que son unos resultados bastante positivos. Una obra que fue aproximadamente 530 millones de pesos, donde hubo toda la reposición de alcantarillado pluvial y nos permite, con los fuertes aguaceros de Barranca Bermeja, que el sistema esté en óptimas condiciones. Hoy eso es una realidad y le estamos entregando bienestar y calidad de vida a Barranca Bermeja. El funcionario de la empresa de acueductos de la ciudad resaltó que obras como la del sector del parque infantil han quedado en óptimas condiciones, por lo que las inundaciones que se presentaban años atrás por lluvias ya no volverán a afectar a la comunidad de este sector. El pasado sábado se presentó un fuerte aguacero en la ciudad de Barranca Bermeja, lo que nos permitió evidenciar que efectivamente el sistema quedó en óptimas condiciones en todo lo que tiene que ver el barrio Buenos Aires y el parque infantil. En ese sentido, seguimos trabajando por Barranca Bermeja. El gobierno distrital y la gerencia de aguas de Barranca Bermeja siguen comprometidos por un mejor distrito. Un avance aproximadamente del 15%, donde estamos encontrando que efectivamente estamos cumpliendo con ese plan detallado de trabajo. Decirle a Barranca Bermeja que con esta obra tan importante estamos cambiando calidad de vida, estamos cambiando red de albesto de cemento por PVC y eso nos permite entregar bienestar y calidad de vida para Barranca Bermeja. Las obras de alcantarillado de la Comuna 2 continuarán para darle cumplimiento al plan de reposición de redes de cemento asbesto por redes de PVC que mejorarán la calidad del agua en los hogares barranqueños.